Quiero desde aquí, desde Phoenix, enviar una felicitación muy calurosa a un querido amigo, a mi querido Pepe Pérez, así lo conocen todos en Guadalajara y en México. Pepe Pérez es un radiodifusor que a través de su vida, Pepe Pérez y Chucho Orozco y José Andrés Pérez han hecho del grupo Promomedios una organización de radiodifusión orgullosamente mexicana que está cumpliendo 50 años de vida. En este 50 aniversario, mi Pepe, a ti, a José Andrés, a Jesús, a todo el equipo de Promomedios, al 92.7 en FM, Radio Mujer y a toda la gente allá en la zona del occidente mexicano, mi más profundo reconocimiento y larga data de una amistad en la que los contenidos hechos por un servidor a lo largo de nuestra carrera y Pepe Pérez y todo su equipo históricamente hemos venido avanzando de la mano. El patrimonio más grande que puede tener un ser humano es su familia y sus amigos. Y vale más eso que todo el oro del mundo. Y desde aquí, Pepe, mi más profundo cariño y respeto por el trabajo honesto, tesonero, a lo largo de nada más 50 años. Promomedios, felicidades. Estamos de fiesta contigo. Gracias. Gracias. Gracias.